Goku finalmente se convirtió en el rey de todo, y pudo devolver la vida a los padres de Shino y a la gente de Vires, donde descubrió en ese momento que el faraón todavía está vivo, y ahora representa una amenaza para la gente de Vires. No solo eso, sino que el faraón y sus seguidores trabajaron para secuestrar a la esposa de Vires y su hijo. ¿Cómo salvará Goku a todos, y será capaz de matar al faraón? Antes que nada, no olvides poner un me gusta, y también suscríbete al canal para seguir todo sobre Dragon Ball, y empecemos. La gente de Vires dio la bienvenida a Goku y sus amigos, después de que Vires descubriera la verdad sobre el secuestro de su esposa e hijo, se prometió a sí mismo vengarse y buscar matar al faraón, pero el desastre, el faraón había formado una fuerte unión entre él y todos los faraones, lo que le hizo resultar en una fuerza que supera el nivel de los ángeles. Mientras tanto, el planeta tembló por completo, y el clima de la región cambió, y el hechizo del hechicero se propagó nuevamente, Vires estaba un poco confundido, tenía miedo de que esto sucediera, como dijo. ¿Por qué está pasando esto? Vados y Whis han formado un escudo protector para todas las personas para protegerlas de cualquier daño, Goku se dijo a sí mismo. ¿Qué pasa? Parece que el mago ha sabido que hemos invadido el planeta. Después de que todos se preguntaran sobre el escondite de los faraones, los villanos finalmente aparecieron en un recinto, e intervinieron para luchar contra Goku y sus amigos, y hablaron diciendo. Tengo que confesarte Noug que estoy feliz de luchar contra estos insectos. Tómate tu tiempo para disfrutar de Dimi Migra. Te atreviste a insultarme. No te permitiré lo que le hiciste a mis familiares. Mientras tanto, uno de los faraones escapó por razones desconocidas. Y Goku expresó su dicho. Parece que intentas engañarnos. Pero sin embargo, te daré el sabor del dolor. Goku, no tienes nada que ver con lo que está pasando. Estamos preocupados después de todo lo que pasó. Ahora estoy satisfecho después de que aparecieron todos. Porque estoy seguro que su fin estará en mis manos. Pires se enojó mucho. Luego atacó con su máximo poder, golpeando a su oponente con muchos golpes. Pero la desgracia fue que Vires no estaba calificado para luchar contra este oponente. Goku sabía que su posición no funcionaría. Así que apuntó a su oponente más fuerte. Que era Terco en su lucha. Todos luchaban contra los faraones. Incluso Vegeta no se quedó como espectador. Apuntó a su nueva transformación después de un intenso entrenamiento en la cámara del tiempo. La situación continuó hasta que pasó una hora completa. Entonces Goku perdió el control con Vires, lo que hizo que Whis interfiriera. Y el villano habló, diciendo. ¿Qué te hizo interferir Whis? No digas que quieres pelear conmigo. No tendré piedad de ti si haces eso. Estaré en tu contra si trabajas para detenerme ahora. La intención de Whis era salvar a Goku y Vires y llevarlos a un lugar seguro. Para planear el próximo enfrentamiento. Escúchame Goku, te dije repetidamente que evitarás tu imprudencia en la pelea. Especialmente porque estás peleando en un lugar que me pertenece. No quiero ningún mal en este planeta. Señor, deje de hacer ruido. Hay que esforzarse para encontrar una solución. No hay duda de que el asunto habría terminado si no hubiera sido por mi venida. Mientras todos discuten el método de lucha. Mientras tanto y en el palacio de Shino. Shino y su madre observaban la situación desde la distancia. Shino estaba preocupado por Goku ya que temía que los faraones dañaran a Goku y sus amigos. Así que pensó en interferir y ayudar a todos. Pero su madre le dijo que admira a Goku y también que encontrará la manera de protegerlo después de que la situación empeore. La madre de Shino llamó a Whis y le envió algo de energía para que Goku la absorbiera y restaurara su actividad. Así Goku regresó sano y salvo como estaba. Y decidió entablar una feroz lucha nuevamente. Vegeta fue dominante en su lucha contra su oponente y literalmente dijo. ¿A dónde crees que vas después de tu destrucción? Él está determinado por su decisión de matarme. Inevitablemente morirás. Hay algo que debes saber. ¿No podré contener la intensidad de mis golpes? Vegeta fue realmente capaz de humillar a su oponente y hacerlo vulnerable. Al final, pudo matar a uno de los faraones. Por otro lado. Hola, son Goku. Bienvenido a usted Zeno-sama. ¿Quién le dijo lo que está pasando? Ella es mi madre y por cierto, te admira y le gustaría que vinieras a su palacio. Esto es bueno. Creo que ella fue una razón para salvarme y darme fuerzas. Sí, me dijo que tú eres el único que la dejaste satisfecha. Tiene una sorpresa para ti. Bueno, eso lo veré más tarde. Vires, ¿cómo te sientes cuando estás a punto de conocer a tu amor? Vados intervino en este momento, junto con todos los gobernantes de la destrucción, para bendecir a Vires por restaurar a su esposa e hijo. Así, finalmente conoció al resto de su familia y se regocijó al ver a su hijo Berlow y su esposa a Cosa, luego de una ausencia que duró millones de años. También borró los recuerdos del pasado que preocupaban a Vires sobre el tema el mago. Todos se sintieron tranquilos y todos recuperaron su vitalidad nuevamente, especialmente desde que Whis trabajó para resucitar a todos los que murieron del lado del faraón. Ya no queda más que volver. Mientras todos planean regresar, ha surgido una luz brillante en medio del árbol y algo iba a salir de ese lugar. ¿Qué, un luchador Saiyajin? Es Taima. ¿Qué dices? Taima. El Saiyajin que vivió entre la raza de Vires apareció, y fue adoptado exactamente por la madre de Vires. ¿Taima, estás viva? Hola mi madre. ¿Tu madre? Sí. Vires, él es Taima que gobernó la ciudad de Kinsei, y su posición ascendió hasta que sirvió cerca del faraón Nou. Tu madre lo perdió desde que el faraón se lo llevó, para entrenarlo a la mano de Mairey. Y me parece que tú eres Mairey. Sí señor Brad, me complace encontrarlo en esta ocasión llena de alegría, parece que estás sorprendido de nuestra apariencia y la razón por la que no morimos a manos de los faraones. No hay nada que me desconcierte más que la razón por la que no interviniste para ayudarnos. Bueno, déjame explicarte lo que pasó. Primero debes saber que Taima posee un poder ilimitado, que se llama Hiki. ¿Qué, Hiki? ¿Y qué quieres decir con esto? Hiki es el poder de la magia de los faraones. Como Taima fue entrenado por mí, adquirió el Hiki y trabajó para mezclarlo con el poder del dios Super Saiyajin. Esto significa que él es el primero en tener esta transformación. Sí, Taima se ha vuelto más fuerte que nunca, y tan pronto como el planeta recuperó su actividad. Los faraones me reunieron y me encarcelaron en la oscuridad de la pirámide, la cual está rodeada de una magia indomable. Nos quedamos allí durante todo el periodo de la batalla, hasta que la magia de los faraones se desvaneció después de que los mataras, y fuimos liberados para escondernos dentro del árbol. Por lo que entonces, realmente debo decir que Taima ha planteado un miedo a los faraones, eso explica que tenga una fuerza increíble. Ok, Taima, peleemos entre tú y yo, estoy muy ansiosa por medir tu misterioso nivel. Por lo tanto, Goku se involucró en la batalla de los Saiyajin, y parecía que Taima tenía una energía infinita, lo que hizo que Goku se sorprendiera por esto. Después del final de la pelea, Shinou le ordenó a Goku que fuera al palacio a encontrarse con su madre, que se enamoró de Goku. Entonces, ¿qué planea la madre de Shinou contra Goku? Esto es lo que descubriremos en el próximo episodio, así que suscríbete si te gustó el episodio y adiós. ¡Gracias!